Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy súper corto, para enseñaros esta cosita de aquí y es que, ya lo sabréis si no os pongo de antecedente, hace cosa de un par de semanas he sacado el melanuru porque era ya enorme, llevaba dos años conmigo y teniendo la oportunidad de llevárselo a mi amigo Oscar a su acuario que mide dos metros y pico, pues lo va a disfrutar seguro. Me pasó igual con el Solorenci que se lo ha llevado mi amigo Terrafa, que tiene otra bien dos metros, dos metros y pico que seguramente también se lleve el Loriculus, así que van a pasar a mejores sitios, no penséis que me deshago de peces adiestro y siniestro, son gente de absoluta confianza, los dos con muchísimos años de experiencia todo el mundo los conoce por aquí por Sevilla y es que han tenido acuarios espectaculares y los tienen actualmente La sustitución del melanurus, ya sabéis que sigo buscando un melanurus macho, si lo encuentro o un melanurus de esta talla, pero como no lo estoy encontrando y me parece un pez súper chulo me he hecho con un pequeño Crisus amarillo, que son Alichueres Crisus o Coris Yellow o Grase Yellow Coris o lo vais a encontrar de un millón de nombres. Es un pez que es un Grase, un pez un lábrido, que no me salía en español y lo más interesante de esto es que desparasita coral como una mala bestia también le va a pasar con el melanurus, esto alcanza un tamaño enorme, debe ser una librea verdecita también en la cara que cambias un poquito de librea, no mucho, se queda amarillo casi siempre a ver, ay, madre mía, es que me encanta enseñaros este plano, este tipo de plano es un pez que se va a poner grande, en este acuario yo calculo que al menos un par de añitos puede estar perfectamente salvo que tenga la mala suerte y yo lo digo desde ya, los Crisus saltan del acuario solos o sea, no hay que mirarlo siquiera, saltan por un pequeño sobresalto con un pez, una persecución, cualquier cosa mira que los lábridos suelen saltar, este tiene una fama horrorosa, es más, la fama es tanto que mi amigo Antonio y mi amigo Paco han perdido cada uno su Crisus en estas últimas semanas, los dos por salto Antonio le ha saltado hace dos o tres semanas y a Paco también hace una semana y pico, dos semanas o sea que la mala suerte que tiene este pez últimamente, pero bueno, no me han quitado las ganas es un pez espectacular, se mueve muchísimo, no me va a dar problema para la hora del tema de caracolillos y demás todavía, porque no tiene tamaño como tenía el melanurus para comérselo, que el melanurus se comía los caracoles las crías de trochu, que no me ha dejado criar arriba, solo aquí en el esquejero, que es verdad que he sacado muchos trochu pero desde que he quitado el melanurus, pues todos los caracolillos estos pequeñitos, pues van saliendo por ahí y se ven copépodos por los cristales, cosa que no veis hace tiempo, este va a hacer que eso no suceda o sea, si veis copépodos y veis mijita por los cristales, pues en cualquier caso podréis tener parásitos en los corales o demás ya sean, en este caso no lo hay, pero pueden ser los redbús, los planarias de acros, que Dios me libre de tenerlas otra vez ya las tuve el año pasado y no he vuelto a ver hace muchísimo tiempo, un año ya o así pero bueno, son peces que siempre vienen bien, los labridos en general, dan una alegría también al acuario porque son bonitos de ver, este amarillo es precioso, es que ya lo estáis viendo, es precioso se ve más clarito de lo que en realidad es un amarillo más intenso, un amarillo plátano así, muy chulo, anaranjado lo que pasa es que se ve muy quemado por la luz porque está justo encima y no tengo forma de enseñaroslo pero aún, un bicho espectacular, lo vamos a soltar, es posible que se entierre, ya sabéis que estos labridos se entierran con facilidad igual que son... a ver... aquí lo único que me preocupa un poco puede ser tal vez el Flavest, Flavestzen porque al ser amarillo pues tiene esa tendencia de agresividad pero es que ya habéis visto que es enano, es que es enano, tiene el tamaño perfecto, me lo he traído solo por eso pensaba meter un melanurus, si encuentro un melanurus de esta talla también lo meteré porque ya os digo que perfectamente puede estar en un acuario, pues dos años tuve yo el otro y lo cogí un poco más grande que este, ya desapareció, no sé si se ve enterrado pero vamos, son bastante... bastante asusteadizos al principio, se entierran y podéis tardar unos, dos, tres días perfectamente en volver a verlos así que nada, por eso también os lo enseño de esta manera lo que estaba diciendo, el melanurus ya os digo, dos años lo he tenido yo pero teniendo la oportunidad de llevárselo a un compi que tiene un acuario enorme que lo va a disfrutar un montón y que sé dónde va a estar tampoco me preocupa, ajusta un poquito los peces que entran y salen del acuario al menos en esa manera ya os digo, yo solo he perdido un par de peces en toda la historia que tengo con el acuario uno fue un bulpino pequeñito que me saltó del acuario, me dolió muchísimo bueno, no han sido un par, os digo, ya que estamos sincerándonos he perdido el bulpino que me saltó del esquejero por no tener tapa es el único pez que me ha saltado he perdido uno de los intestineli que ya visteis que metí dos uno ha desaparecido, desapareció hace muchísimo tiempo ¿qué más? ¿qué más se me ha muerto? bueno, los melanurus, los dos que metí en el mismo día que los metí o sea que entiendo que no venían bien también un marginatus del mismo día que metí uno de los grases leopardos o de los brases, bueno, los labridos leopardos también de los rojos, que metí también una vino tocaete y ya iba borracho unas horas y al rato seco también o sea que han sido siempre porque el pez no se encontraba en buen estado o porque, oye, por casualidad de la vida al entrar no ha ido bien a la larga estoy teniendo muchísimo éxito con los peces ni problemas de punto blanco ya visteis, entró el leuco y impoluto se están poniendo enormes el naso y el leuco entran pequeñísimos y fijaros como están, están gigantes así que nada, empecé a disfrutarlos tampoco tendría que justificarme pero ya sabéis que hay que ajustarse a los peces del acuario y este va a tener muchísimos años de vida conmigo salvo que tenga la más suerte que me salte que ya os digo que hay unas posibilidades muy altas de que pegue algún topetazo por ahí pero bueno, ya he visto a la hembra sobre todo de bipartitus que algún topetazo se da con la red y bueno, de momento siguen dentro la decora hasta aquí y la magnífica saltó aquí abajo y ahí sigue desde hace ya un tiempo a ver si desmonto un poquito el esquero y la puedo subir para arriba por lo demás, todos los peces están aquí así que nada, familia espero que os guste un pez bastante chulo muy recomendable para tener algo de pez de mantenimiento que ya os digo yo tengo aquí los bipartitos que están todo el día picando pero bueno es algo chulo venga familia nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto